Hola, hola, muy buenos días, soy Lorena Navarro y les saludo con muchísimo cariño a cada uno de ustedes. Estamos a 17 de julio y la matutina de jóvenes de este día se titula Salomón. El versículo lo encontramos en Primera de Reyes 3, 4 y 5. Como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció mil holocaustos y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Tengo que confesarte que recién en este momento descubrí que Dios conversó con Salomón y le ofreció lo que quiera, luego de que el joven rey había ofrecido mil holocaustos en el santuario pagano más importante de la región. El capítulo 3 comienza diciendo que Salomón se casó con la hija del faraón y la llevó a vivir en la ciudad de David, mientras él terminaba de construir su palacio, el templo y el muro de la ciudad de Jerusalén. Inmediatamente nos informa que el pueblo continuaba ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos y aunque Salomón amaba al Señor, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. No sé si ese sería el momento ideal de la vida de Salomón para que Dios le ofreciera lo que quiera. Si tuviera la posibilidad de decidir, creo que el joven rey está más cerca de una disciplina eclesiástica que de una bendición divina. Pero alabado sea Dios, el cielo piensa y actúa de manera diferente. Queda claro que Dios entiende algunas razones, acepta algunas intenciones y apoya ciertas actitudes que nosotros, finitos seres humanos, no conseguimos entender, ni aceptar, ni apoyar. Nos quedamos con la forma externa, nos olvidamos del fondo y tomamos decisiones con las actividades equivocadas. En su perfección, Dios consigue ver mucho más allá. Si bien es cierto que Gabaón era el lugar de cultos paganos más importantes de la región, no es menos cierto que allí estaba el tabernáculo que había sido construido en el desierto. Y mientras se terminaba de construir el templo, era la mejor opción que Salomón encontró. Si bien es cierto que quemó incienso, fue parte de un servicio religioso realizado para consagrarse plenamente a Dios. Dios te busca donde tú estés. Esa es la buena noticia. Y cuando te encuentra, te dice, pide lo que quieras. Puede ser que no sea el mejor lugar, ni la mejor circunstancia, ni el mejor momento, pero un corazón sincero y dispuesto a obedecer es todo lo que Dios necesita para llenarte de bendiciones. Entrégate hoy. Él quiere lo mejor para ti, sin importar dónde te encuentres. ¡Qué maravilloso es el amor del Señor! Él siempre sale a buscarnos. Ahora nos toca a nosotros salir para poder encontrarlo. Oremos. Amoroso Dios, agradecemos, Señor, porque a pesar de ser seres humanos infinitos, que no podemos entender, Señor, tu amor. Queremos agradecerte, porque tú siempre nos buscas, siempre nos procuras y siempre quieres lo mejor para nosotros. Queremos abrirte nuestro corazón para que tú puedas conceder todos los buenos deseos que puedas encontrar en él. Gracias, Señor, por ser tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haberme acompañado. Antes de irme, quiero mandar un saludo muy, pero muy especial para un amigo muy querido. Él es Marcos Ríos, que nos escucha en México. Marcos, desde El Salvador hasta México, un fuerte abrazo para ti, de mi parte y de toda la familia de reflexiones matinales.com. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos por acá el día de mañana. Reflexiones Matinales. Dios te bendiga.